Jey, muy buenas a todos y bienvenidos a este video en Dota 2 Vamos a jugar con Sand King Y vamos a ir a jungla Es decir que al principio va a ser todo muy muy lento Y vamos a ver Me gustaría poner el Warzone Vamos a ver con que equipo nos toca Un Tide Haunter Mi starter muy bueno Tenemos a nuestro escorpión Que pues es la risa, la verdad Si nunca habéis jugado a Sand King Nos muestro un poco las habilidades que son muy sencillas Vamos a empezar con la W Que es tormenta de arena Te haces invisible Y canalizas una tormenta de arena alrededor tuyo Hace un poquito de daño Voy a poner los índices de daño Hace un poquito de daño Por segundo Dura 50 segundos y tiene una recarga siempre muy inferior O sea, siempre puedes tener la habilidad Luego vamos a subirnos la Q La Q es un dash, un pequeño blink hacia adelante Aturdea los objetivos que traspasa Además hace daño Lo importante de esta habilidad es que te da movilidad Y además stunea Es decir, si estás rodeado por gente La tiras y stuneas a toda la gente que tengas alrededor Eso es muy chévere Luego tenemos la E Que es que con cada autoataque Inyectamos veneno al enemigo Tiene un tiempo Ya sabéis, como siempre Ralentizas ligeramente La movilidad Y cuando el enemigo muere Haces una explosión Hace también daño por el tiempo No mucho Bueno, en verdad Ahí pone 110 A poco es poco Hace bastante daño Pero bueno, no es muy importante En el porteno normalmente suele ser para limpiar rápidamente la oleada Picas a cada uno de los enemigos Y matas a uno Entonces explotan todos Y tienes la fiesta hecha Vale O no, vos tienes 236 Estamos OP ¿Valeis la verdad? Están rotillos y eso Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Ya os digo Vamos a coger Vamos a ir a la jungla Vamos a ir a la jungla Y vamos a Subirnos la W Normalmente cuando vas a línea No te subes ninguna habilidad Por el mero hecho de que Root no Es igual esto En línea Normalmente no te subes ninguna habilidad Hasta que no ves al enemigo ¿Por qué? Porque si el enemigo tiene mucho CC Normalmente te coges la Q Para que si te mete dicho CC Puedas salir corriendo rápidamente Y si es melee Lo estuneo Si es arranco Y juega muy agresivo También La Q Pero si es muy pasivo La E Más o menos Para que os hagáis una idea Por si os toca en partida Y así No subáis la W Si no vais a jungla Porque En verdad es la última habilidad Que se maximea Vale Incluso A veces ni se da Es decir Se espera hasta el final de la partida Y Ya cuando no puedes hacer otra cosa Te subes la W Pero Es la última habilidad A menos que vayáis de jungla Importante deciros también Que Voy a ir con el equipo que tiene A daño mágico O sea resistencia mágica Porque Se 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 Nos van a comer Si Entonces Voy a tirar ahora para atrás la línea Vamos a tirar para atrás A ayudarles un poco A estas en línea Perdonad Vamos a esperar también Un dato importante Por si queréis hacer jungla Es que miréis el rango Aquí Es perfecto Nunca os metáis hasta dentro Y le deis a la W Porque no vais a hacer tanto daño Como si os quedáis en la entrada Del campamento Y le deis a la W ¿Vale? Es un dato interesante Porque Claro Los creeps no te pueden atacar Entonces Salen en busca de un objetivo Al que atacar Si por ejemplo Os quedáis aquí Los creeps Hasta que no estén Muy dentro del área No vais a hacerles daño Entonces pues Es por eso Que se queda normalmente En En el borde O en la entrada Del campamento Vamos a colocar aquí Un guard Que me interesa La verdad Tener Esto vigilado Y vamos a continuar Va a ser muy lento ¿Vale? Nuestro primer objetivo Va a ser sacar Las bodas de lunas Aquí hacemos esto ¿Vale? Vamos a echar un vistazo A las líneas A ver que tal van Se le escapa Se le escapa Que no Que no intente ir Contra él Porque no lo va a conseguir ¿A dónde va? Ahí se come Un torredón Una torreta Va a encontrar Una línea difícil Dos supports Entre copillas Necro Porque es Medio support Medio de daño Podría matar perfectamente A cualquiera de los dos ¿Vale? No tendría ninguna dificultad Entonces Por eso digo Que es un poco como Medio sí Y medio no ¿Vale? Nosotros vamos a subirnos A la Q Vamos a hacerlo Creo que aquí Vale Vamos a darle Me he comprado Os hago un poco Croquis De lo que me he comprado Y por qué me lo he comprado ¿Vale? El escudo robusto Me lo he comprado Para el late Para hacerme la ¿Cómo se llama? Coraza carmesí Unos tangos Por si acaso Nunca se sabe Si te pueden aparecer Por la jungla Cualquiera Y hacerte un poco de daño Luego un mango Porque Aunque tengo una claridad No sé Si Si en un momento Dado Voy a necesitar Un pequeño Buffo De De mana Si lo necesito Lo tengo aquí Y si no Pues tengo una regeneración De vida extra Que nunca Nunca Tiene más Vale Te os digo Mira Un player con esto Es súper Súper sencillo ¿Vale? Tendría que haberme salido Un poco más Pero bueno Incluso si veo Que mi equipo No compra el Courier Lo voy a comprar Yo ¿Vale? Porque veo que las líneas Están un poco fastidiadas Dina ¿Qué tal va? Dina ¿Va bien? Sí Va bien ¿Cuántos de las que tiene él? Él tiene Ah, no lo veo Aquí ¿Qué es eso? A ver No Yo os digo Vamos a mixear La W ¿Vale? Porque es Es un buffo De la leche A ver Vamos aquí Le damos Ya tenemos Ahora mismo El potenciador De mana ¿Vale? Y como ya lo tenemos Vamos a enviar El Courier A la tienda secreta Esto va a durar Porque Ya lo tenemos Entonces No tiene sentido Eh Os recomiendo Os recomiendo Que yo ahora lo acabo De hacer mal Nunca Nunca Jamás Jamás No Nunca jamás Eh Os hagáis Los campamentos Pequeños de la jungla Con Shandky Nunca Incluso Si podéis evitar Eh Haceroslo alguna vez Mejor que mejor ¿Vale? Por el mero hecho De que cuando eres jungla Si usas la W Como hemos dicho antes Los bichos van a buscar Un objetivo al que atacar Ateniendo a esa consecuencia Van a subir hasta arriba Van a intentar salir por aquí A veces Y tus crips Se pueden ir para allá Si queréis hacer eso Pues mira Oye Genial Lo de Uy Vale Eh Si queréis conseguir eso Pues mira Genial Tenéis un método Súper sencillo Con este héroe Pero no es lo normal ¿Vale? Lo normal es que Tú no quieres Echar para atrás La línea A menos que te lo pidan Tus aliados Escribete Y si te lo dicen Oye Nos están Nos estamos puseando Excesivamente Y necesitamos Actualmente Que nos eches para atrás La línea Para no pusear Tanto Entonces Hacedlo Hacedlo con la W Directamente Porque os vais a llevar Los basket Casi el 90% Y es que si no 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 Vale Dentro de poco Tenemos fotos Arcanas Voy a tomar la claridad De todas maneras ¿Vale? No sé ¿Qué coño es esto? Y vamos para allá Como veis No tiene mucha O sea No es como Axel O cosas así Que tienes que ir Tanteando Tienes que ir Mirando A ver Cuando golpeas Etcétera Si no Que este es más Es más decir Me pongo Delante Del campamento Me doy a la W Y ya está Con eso Hago todo ¿Vale? A este de aquí No le hacemos daño Creo que nos hemos cargado grande Sí Vamos a darnos algo de tiempo Porque ahora Matamos bastante rápido La verdad Vamos a seguir igual Ya sé Que es muy aburrido Pero ahora mismo Vamos a gankear En cuanto seamos nivel 6 Que seamos nivel 4 Vamos a gankear Y creo que mi objetivo Va a ser Va a ser Dazzle Porque Sería drawrun ya Pero como tiene en línea Dazzle Creo que va a ser El Va a ser No llego Creo que Sven No debería de haber hecho El gankeo Tan Bueno es bueno No creo que debería De haberlo hecho Tan pronto Como tenía la invisibilidad Podría haber esperado Un poquito más Me refiero O sea Digo esto Porque Tenía un montón De creeps Aquí Lina Que podía haber farmeado Perfectamente Y no lo ha farmeado Por no asustar a Sniper Entonces No sé Para mi Me parece que lo han hecho muy bien Es un gankeo limpio Se han llevado la kill Y no han muerto Ninguno de ellos O sea que es perfecto Pero no obstante Yo creo que se podría haber hecho Vamos aquí Hay que tener cuidado Con los creeps ¿Vale? Con el tema Del Currier Y así Porque pasa lo que pasa Eh Bueno Quidroctor Ahí va a hacer el tonto Se han comido Han metido ahí La polla En la boca Y a estrangular Con la polla Las látigo Ocepa Al final ya veis Que no tiene mucho O sea Ahora mismo No tiene mucho Mucha complejidad ¿No? Es más Ver un poco La parte de la mano Perfecto Perfecto Pégale Pégale un hechizo Pégale un hechizo También me va a decir Eh Lo único que voy a tener Complejidad Sí Complejidad Así me sigue así Complejidad Sí Sí El único complejo Del personaje Ya O sea Quitarme ya La palabrita Es la ultimate ¿Vale? La ultimate Tienes que canalizarla Es más Te lo pone en mayúscula Porque la gente Suele equivocarse Y suele cortarla Por la mitad Es una canalizada Y El problema que tienes Que Si Paras la canalización ¿Vale? El hechizo No se lanza No hace efecto Pero te gasta el hechizo Tienes que acuntar Voy a ir a farmear Porque en cuanto me saque La blink Va a ser Kuit y mate Blink Q Y matar O sea que va a ser la risa Vamos a ponernos aquí Está mal puesto Pero Vale Valdirás pausas Tío Bueno Eh Ya os digo En el árbol de talentos Voy a ir A Zelda 2 Zelda Zelda 2 También Zelda 1 Y Zelda 1 Porque Tidehauter Puede ir de tanque Entonces yo no necesito Regeneración de vida Seguramente vaya a epicentros ¿Vale? Porque cuando te matan Como has canalizado O sea si Canten Un dato curioso Por si Por ambientar un poco El este Si os matan Pero tenéis la ulti Activada Es decir No canalizando Sino activada Que la habéis canalizado Ya y todo Las pulsaciones Se emiten Aunque estéis muertos Dato importante Porque la gente O sea Ve que has hecho la ulti Te matan Y siguen yendo A donde tu cadáver Nunca hagáis eso Porque Esta cosa hace Un montón de daño Vale Cada pulsación Hace 110 de daño Que para alguna persona Pues igual es un poco Es un poco Tontería No hace tanto daño Pero hace daño A ver Silencio Este clip Se vuelve un poco Májaro A ver Lo que natural Es que Seguirán aquí No He fallado Toda la ulti Tío Vaya mierda Todo porque el Tidehunter No ha entrado No ha entrado Tío No sé cuál está la mano Bueno Lina al menos Va bien Hemos hecho un poco El desastre Vale Porque claro Que como ya habéis visto Hay que Hay que canalizar Etcétera Es el problema Que tiene Vale Que si Que si canalizas Y nadie entra Para stunear Y cosas así Pues no vais a hacer No vais a hacer Nada Entonces voy a sacarme La blink Que es el objeto Que necesito Para Para poder Hacer Una entrada Limpia Y bien hecho Me encanta Que la gente Me encanta Que la gente Haga señales Para nada Eh dale Que no tiene vida No tiene vida Tampoco ya está en línea Eh Es que no sé Vamos a contestarle a este hombre Otra vez Como podemos Vamos a jugar Seguramente Grabe la suya También Porque me interesa Me interesa Grabar una partidita Con él Espero que La partida De Ah por cierto Un dato interesante Bueno interesante Más bien Putada Para mí Pero Que es un dato Que quería compartir Con vosotros Como ya habéis visto Los Va a sniper Me pongo el cuello Pues si no va Me pongo el cuello Eh Sé que la semana pasada Los vídeos que subí Vale Todos Se veían mal Vale Eh Lo sé Soy consciente de ello No vamos a hacer esto Porque lo grande No se puede hacer fácilmente Sé que se veían mal Lo siento un montón Vale Intenté Mejorarlos y así Y lo único que hice Puedo empeorarlos La cosa es Vamos a usar esto Porque total Tiene 7 segundos ¿Sabes? Es que Puedo spamearlo Todo el día Entonces vamos a limpiar la línea Que esta cosa lo limpia Bastante rápido Y como tiene daño en área Pues Las risas Vamos a subir esto No En la mierda Espero que la torre le pegue Bueno El primer hit Creo que si le va a pegar Bueno Tenemos ya La blink Con esto ya tiramos Para adelante Y ganamos ¿Qué os voy a decir? Ah si Lo del formato Yo tengo Los vídeos que grabo Los grabo en formato AVI Vale Pero Cuando hago la transformación Los paso a diferentes formatos Antes era O sea Esos vídeos que habéis visto Estaban en Algunos en MP4 Y otros en MKV Y resulta que Que los formatos que elegís No son No son buenos ¿Vale? Porque cuando los pasas Dan fallos Etcétera Entonces Espero que este vídeo Se vea mejor Voy a hacer un pequeño cambio Va a ser Resolución máxima 720 Aunque yo los grabo A 60 FPS Y a 1080 Cuando Voy a hacer una prueba Que es pasarlo A A 720 ¿Vale? Y lo voy a hacer Básicamente Porque Creo que ese es el problema Creo que cuando renderizo Renderiza Incorrectamente Y necesito la blink Y me la acabas de quitar En la puta cara Y ves que me pones Una mala hostia Que te cagas Porque tú estás en teamfight No estás usando Ni siquiera el boost Para que te lo lleve En realidad Lo he matado No Por eso Vamos a ir a por los grandes Necesito esto Yo entiendo que necesita Ya le un Pero yo Necesito Y lo necesito Ya Pues si no No hacemos nada Un cagado Entonces No me voy a hacer Aquí He visto alguna gente Que me ha preguntado Sobre el tema De la configuración De De los controles Lo tengo Lo tengo así puesto Porque es más sencillo Vale Jugaba antes Lo tanto A los MMOs Y como yo Siempre tenía En este formato Letras Pues lo he puesto así También en el LOL Cuando juego Lo tengo así colocado Y cuando juego Bueno en verdad Lo tengo para cualquier MOBA O sea a mi me gusta Que juego un MOBA El formato Tiene que ser este Y no es por ser Esquichico en verdad Pero Me viene mejor Es más simplemente Me deja este bicho Porque es que Me gusta el alma Resistencia mágica Vale Vamos a colocarlo aquí Si no nos lo llevamos Pues No nos lo llevamos Nada Pero no nos llevamos el resto Que es Muy nice Tengo blink Tengo ultimate Y tengo kill O sea Party hard Abajo Ya O sea Incluso dos Me daos a mí Y 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 Tenemos visión de esta zona No viene sniper No viene sniper No viene sniper Bueno no es sniper Es la copia No pasa nada Vale Porque no vamos a usar Guadalajas No Que era la copia Tío Es que me ha descarado Eso A ver Mi personaje Está volviendo de idiota No Quédate quieto Que haces Fórmula No Ves Vale Salimos porque si no estábamos más muertos que Muertein, que es un hombre que estaba muy muerto Vamos a posicionar en top, vale, ahora que están todos en bot, cuando no tenemos torre ya O sea, no tenemos ninguna torre de tierra, ¿no? Problemote Pero bueno Ahí es lo que hay Si, esta línea aguanta, vale, perfecto Iba a decir Espero que esta línea aguante para que me pueda llevar algo de money Y no avancen en plan locura total Vamos a comprar un ward Perfecto Esa tía, tenemos un problema si la mata Porque al que la mate se va a llevar una cantidad de dinero exuberante Y seguramente Drow la mate Si, tiene pinta Drow Ranger tiene pinta de que la va a poder matar, vale Va a tomar el silencio, el chotaño Eh, han limpiado la línea Estos tíos nos están encargando de la línea Ah, bueno Esa tía, hace calor Esa 등 va a salir De la línea El día hijo de puta vale, lo ha hecho bien lo ha hecho bien, podía haber linkado directamente dentro de Roxanne además venía ladrón que no hubiera sido un problema de eso interesante, lo ha hecho muy bien no sé que estará entiendo para descontenar cogelo tío, cogelo cogelo ah, sí, sí está porque es que... a ver a ver bueno bueno no tengo compañeros meterme su suicidio no 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 le hagas ni caso No voy a decir nada, pero No tienes que hacerle caso a la peña, tío Si ves que te vas a morir, no sigas O sea, el amago ese De ir hacia adelante A matar al A ladrón, creo que ha sido Ha sido lo que le ha matado, o sea, básicamente Porque se podía haber salvado perfecto O sea, es que Ha tenido un milímetro hacia adelante Y ese milímetro ha sido la perdición suya Bueno, ¿sabéis lo que puedo hacer? Acabo de perder money porque se he retrasado Y lo sé Que lo he dicho muy bien Vamos a ir a por esto ya porque Tienen mucho daño A mí la draw me revienta Incluso estoy pensando en hacer una hoja de sangre Sven, no sé qué estás haciendo Tío, en la jungla cuando te puedes farmear Una puñetera línea, tío Es que se acojoran Vamos a matar Vale, me voy a limpiar Es que Me llega ahora el doble, quizás Mucha pérdida, eh De datos Vamos, vamos Sven, Sven, Sven Sven, tío O sea, esto de qué Vale He muerto, ¿sabes? O sea Es que Es que Es que Es que ¿Por qué? O sea, a ver ¿En qué cabeza? Cabe que estamos en la team fight Al lado tuyo Y coges Y te vas a farmear La puta jungla Tienes una línea puceada Y te vas a A junglear Es que Es que ¿En qué línea? O sea, la línea te da mucho más oro que la jungla Eso Pero vamos Y sobre todo ahora mismo Que tiene un daño de la hostia ¿Vale? Porque tiene la indignatura Que le tiene un daño de la hostia Y le da igual Es que Le da absolutamente igual Y eso Me cabrea mucho Yo Tienes un montón de daño Que rápidamente puedes coger Y decir Dos hostias en la línea Me llevo toda la línea Gano Doscientos Trescientos De oro Que es Lo mismo que gano Por un campo De medio De dos hostias Es perfecto No Eso 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 Muy buena la del Disruptor, ¿eh? El S.B. no ha hecho nada, es verdad, o sea, ha sido cool, autoataque, y ya está. No ha hecho nada, nada, así que, se llevo las skins, pero si se las llega a llevar Disruptor, yo encantado de la vida, no me importaba nada ni nada. Muy bien. Eh, draw arriba. Aquí vamos. 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 Es una copia verdad, si, vale, vale, vale Tiro fuente, vale, vale Vamos a entrar Yo lo uso como botas también Que lo tiene dentro de como Vamos a comprar Compramos esto Y así ya poco a poco vamos a hacer Ellos aquí en verdad tienen mucha contraza, vale, porque Ellos tienen Y así Uff La verdad hay dos cosas que no han entendido muy bien Entiendo que Sven Vaya a por Witch Doctor Witch Doctor tiene mucho Spoon Bueno, que no solo tiene el Spoon Simplemente solo tiene uno, pero Se desean mucho, etc Pero Tide Haunter, ¿por qué? O sea, es decir ¿Por qué? ¿Por qué vas a por Witch Doctor? Cuando si vas, si van dos personas contra Witch Doctor Es una pelea que está perdidísima Pero perdidísima además Es que, claro, si tú vas dos Si os separáis Si os separáis de los Crips siempre te va a saltar A ti Y a tu compañero Todo el rato La Q Pum, 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 pum Supongo algo de la Pero... Esta partida entre el epicentro del principio quedó Que ha sido... Ha sido... Canelita en grana Hay centros aquí Con flujos Tengo 10 de pérdida Tengo 10 de pérdida Vale, me he cagado Pensaba que, pensaba que... Nada, ni Lina ni Tide Haunter Pues voy a dejar que ellos inician Ay, lo que me cabrea de esto es... Que yo soy el starter, ¿sabes? Junto con Tide Haunter somos los starters del equipo Lo que pasa es que Tide es el tanque Yo no soy el tanque Pero joder, no me jodas, tío Si cada vez que inicio esta Lina aquí Y Lina se va Y Tide está aquí Y Tide se va Pues hombre... No voy a iniciar Esperaré a que inicie Tide Haunter Pero es que están dejando pasar un montón de tardea Bueno... Pensaba que podía estar Si... Hay alguien por ahí cerca Ay... Pasa un poco ya el tema... No tenemos que jugar No me pones... Per lo que pasa... Luego perdí el dato... Me pone súper nervioso Más horas... Queda... Pomo... Vaya... 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 El problema de todo esto es que ellos tienen un montón de daño, tienen carnes, y nosotros nos tenemos aquí con carnes, ¿cuál va a ser el problema?, aquí te están parmeando, va a llegar el late, muy late, y nos van a comer la puta carne, y nos van a abrir los putos, no al revés, no, 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 vamos a copiar, son dos habilidades que hemos gastado, pues ni siquiera, va a ser aún, vamos a abrir esto, vamos a pegar, vamos a ver, yo he chocado, si, que te has hecho una tripa y una roble bonita, vale, 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 y en verdad nos sí, que te hayas, yo he gustado, y a moins de 1, onie signos, vamos a cambiar los misiones de trabajo una toplamista en el os vol, y ahora, Si me haces de tanque tío Yo es que entro con la ultimate Si farmeamos hemos perdido Osea así tal cual Porque tenemos CC y así Ellos tienen muchas formas de hacernos apuntada Tienen silencio, tienen run, tienen mini stun Tienen root Y tienen cc de ralentizar Un cc level Que puede llegar a Stur Pero no se Yo nunca se como funciona Porque es un personaje que es Sobre todo con la puta W Que es lo peor de lo peor Es la cosa mas turbia y perra del mundo Pero es lo que hay No es tan grande comiendo No hay ni que coño 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 Todos los que hay en la partida Es decir, nadie tiene Era una ilusión y creo que no era de runa Creo que era de estilo manga Eso va a ser un problema Interesante Irina lo único que hace es farmear Igual que les ve Están solo farmeando Solo farmeando Es lo único que hace Y farmear la línea por favor Creo que solo son creeps Pero tendría sentido porque lo acabo de limpiar No sé si hacerme la lente etérea Que está muy bien Hacerme esto Voy a hacer esto Por el mero hecho de que la lente etérea solo me afecta a mí Y esto afecta hasta a mis aliados Que tienen daño mágico Lina Tiene un montón de daño mágico Y Deruptor Tiene un montón de daño mágico Cuidado con la parte de arriba Cuidado con la parte de arriba Vamos a correr Vamos a correr ¡Vamos! Osea Blink Ultimatum daba igual porque aguantábamos, estoy hasta aguantando un montón de daño y yo aguantaba esos golpes y él no llega a usar eso bien. Es que es todo el rato lo mismo, es que es un pavo que no se que hace, es que... ¡Joder! Y si me dices que lo intenta, digo, vale, lo intenta, no le está haciendo bien, vale, pero lo intenta. Pero es que este tío no lo está intentando, es que se debe, pero lo único que está haciendo es, el tonto, usar habilidades, parmear pensando que es un tanque, o yo que sé lo que se piensa que es, o no sé lo que es, la verdad. Osea, con este equipo, no vas de nada. Ni siquiera sé que se va a hacer, que él se va a tener el tío con el mate. Se va a hacer el orbe con la tienda de build que tiene, que es un tanque, ni esos tías. Y se... Paciencia, por favor. ¡Hola! Nice, ahora tenemos dos problemas. Bueno, no es el mismo tipo que no se ha complicado. Anda, que menudo día. Menudo día que se nos está poniendo. Vamos a ver No, sobre todo a A algún día O sea, creo que tengo mejor Lina, espero que no Espero que no, espero que no Pero Pero No va mal, va bastante bien No sé Estamos jugando muy safe Y eso para ellos es Un regalito Es una ilusión Fuera Fuera Es una ilusión Lo digo porque Estos capaces Tenías ven antes Que era una ilusión Claramente Que yo le metía un vaso Y lo diviraba Un cuarto de la vida Y coges ven y le metes un puño ¿Sabes? A ver tío Es una puñetera ilusión Es que se ve A distancias kilométricas ¿Sabes? No sé Yo os digo que Yo creo que no están muy atentos O sea, el tema de daños O sea, el tema de daños Etc Ni nada Si me han conseguido lo suyo Drows Siga lo suyo También Vamos a carmear Simplemente A ver si subimos un nivel 20 Y nos dan ya Oro por minuto No voy a coger el oro Básicamente Porque Ayuda O no ayuda No ayuda, ¿verdad? No ayuda No ayuda No ayuda No ayuda No ayuda No ayuda Madre mía Ese componente Tío Vale, perfecto Ahora salen dos tricks Vale Vamos ya A que las líneas Se pueden ser un poco más rápidas Eh, los van a matar Los O sea La acaba de pegar Oye Oye Escoge de un día, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a maquear Y vamos para arriba Me interesa farmar un poquito mas Esta linea se va a pusear a nuestra ponte Así que vamos a liberar lo antes posible Hemos hecho muy buena teamfight Ha muerto eso ya ni una pera Pero hemos sacado 3 kills Y hemos puseado una torre Osea que es muy bueno Aquí se va a paralizar Ayy Este lag que tengo es muy raro Me queda nada para tener ya las grietas Vamos a por la runa Tenemos ya la ultima Parece que de repente se han puesto las pilas Hay que decir Con las ultimas dos teamfight Hemos hecho muy buena entrada Hemos hecho muy buen daño Estoy contento de repente la linea ha dejado de farmear Y esta invirtiendo todo lo que Lo que ha invertido en farmear El tiempo que ha invertido en farmear Lo esta usando ahora muy correctamente me parece a mi Eh Eh... 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 Retirada Retirada Eh... Eh... Déjame por favor Quiero cerrar las grietas Quiero cerrar las grietas Tío Macho Eh... A ver ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Ya esta Fuera No tengo nada de mal ¿Sabes? No tengo nada de mal ¿Sabes? Uh... Que bien limpias Lo ahora más Si Nos ponemos aquí Yo creo que con este campamento ya tenemos El... Las grevas Vamos a tener las grevas Eh... Tenemos que consumir este mango, por cierto Que si no, no tenemos Ah no, si tenemos el truco Pero el mango lo vamos a dejar aquí Creo que mi siguiente objeto Ya para terminar de... Hacer Será la... Vale Me haré la pipa Opa, no tengo nada más Qué le pasa aún Chaval Que se te va la olla ¿Qué? Tengo esto, tío Quita, quita, quita Eh... Abajo hay que limpiar, eh Señores Abajo hay que limpiar Muy fuerte, eh Ya tenemos guardeado Pero bueno Vamos a limpiar que esto va a ser Nada, unos segundos Sacamos el dinero de toda la línea Los mapas Y vamos yendo para allá Le dará... tiempo al correr Creo que no Pues vamos a dejarlo... Va a ser mejor Intentamos entrar, ¿verdad? Digo yo, ¿no? No, pues entonces sí, curio. Tería de alrededor va a traer. No, 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 no. Vamos a ver si llegamos aquí, creo que no, creo que esta línea va a ser muy pusheada. Me van a hacer mucho... Ah, no, mira, uh, qué suerte, Chris. Era algo de aquí. Ah, vale, está yendo bien, joder. Pues fue muy aquí. Yo se lo voy a quitar básicamente porque... Nos viene muy bien, Chris, para mí, ¿vale? Vamos a poner esto. Creo que ahí se va a estar jugando mucho. Ayudadla a lo que se va. Cógelo. Haberlo usado, si no tienes vida. Vale, eh... Son dos las grebas, tengo ya hasta el resto. Último aspecto, tipo de la eficacia, que hemos dicho antes. Porque es un objeto que en este equipo nos da. Mira, mira, mucha falta. Sí, ya está. ¡Suscríbete! Voy por delante porque yo soy invisible y ellos son poco visibles, ¿vale? No son invisibles. Vamos a darnos vida. ¿Eso mal? Quería mover un poco más para adelante, pero bueno. Vale, nos quedan ochocientos. Creo que no son ochocientos. Mataré a los de los magos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y a Witch Doctor? Madre que lo parió, tío GGWP señores Muy buena partida Probando, bueno, probando no, en verdad Ya he probado bastantes veces a... A Sand King Pero... Muy buena partida, eh La verdad es que al final, Lina, que estaba todo el rato farmeando Y a Sven, que era el otro que estaba farmeando todo el rato Les hemos dado espacio, les hemos dado Koba, todo el equipo Y... Y ha salido muy bien, estoy contento con la partida Estoy... No sé Muy contento, la verdad No me han dado nada Una pena Ojalá me hubieran dado un ítem Vale, el resto me acaba de dar cosillas Voy a regalar yo también, la verdad Eh... A Taiz no Me parece que Taiz ha jugado fatal Lo siento mucho, pero... Tío Hasta que... Hasta que estos dos no se han puesto a... A hacer cosas Estaba perdidísima la partida, tío Claro, normal, son los que tienen el daño, ¿sabes? Vale Y... Pues ya está señores Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Y... 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 Y...